¿Qué tal gente de YouTube? El día de hoy les traigo un misterio, un misterio de Watchdog. Lo que sería el lado oscuro de Watchdog de este juego, que es parecido al GTA V. El misterio es sobre el tráfico de personas, el racto y la venta ilegal de personas. Si se dan cuenta llegamos a lo que sería un puerto, que está ubicado en esta parte del mapa de aquí. Ahí está ubicado, ahí hay autos estacionados. ¿De acuerdo? Yo acabé de ahí poner mi moto y ahorita vamos a ir a entrar. Este lugar está muy de personas, está muy costillado por personas. Hackeamos lo que sería la seguridad. Esta persona está recibiendo mensaje de texto. Si podemos ingresar. Ya hay personas gestionando una venta. Televisores Y empezamos. Hay una chica Que está desnuda Porque está lista para la venta. Le hacen una sesión de fotos aquí. Una sesión de fotos. Otra sesión de fotos aquí en la cama. Es muy oscuro. Y esta es la chica la que es más vendida. La que es más popular. Muy bien. Luego vamos a hackear el sistema para ver las otras salas que están secretas. Muy bien. Ok. Ahí está. El lado oscuro de White Dog. ¿Ese es el lado oscuro? Vamos a ver qué le pasa a la chica. Está llorando Lo que sufren Realmente a veces en la persona Es una inmigrante romana Tiene tan solamente 19 años Y tiene Está secuestrada Indica que actualmente está secuestrada Por protección voy a Respetando, voy a dejar de ver Lo que se estaría viendo Y eso no es todo Esto no es sólo la oscura Aún falta lo peor Ahí hay guardias de seguridad Si saquemos la cámara vamos a ver Un guardia de seguridad Y aquí es donde está Bloom Bloom es la que se encargan De transportar a las chicas Las que son vendidas Pero no vas a buscar Un montón de cosas Número de diapreo Y aquí los niños Tendrán Y eso sería todo chicos, lo que les puedo demostrar de Washington, el lado oscuro En el tráfico de personas, tendrán a lo que sería en la venta Hasta luego chicos, suscríbanse al canal